Yo siempre digo que Salto, somos un distrito muy respetuoso, nos manejamos de esa manera, Movimiento Evita, por lo menos de que yo estoy como referente de Movimiento Evita, es mi manera de trabajo, es mi temática de trabajo, y quizás en algunos otros espacios se puede haber tomado quizás molesto por esta ruptura. Yo lo que creo es que Movimiento Evita siempre fue muy independiente en sus acciones y en sus decisiones, y si hay algo que en este momento, desde la cúpula de arriba, desde Chino Navarro y Emilio Pérsico han visto que había que dar un paso al costado para poder seguir construyendo y salvaguardando al pueblo que es lo que nos interesa, creo que ha sido una decisión correcta, no me parece mal, quizás a muchos le deba molestar, y a muchos compañeros sabemos, porque inclusive en nuestro mismo espacio tenemos alguna fractura, porque hay compañeros que opinan de distinta manera, pero en lo que respecta en nuestro distrito estamos plenamente de acuerdo con esa decisión, creemos que, voy a tomar un poquito las palabras del Intendente que dice que este es un año de gestionar, que Salto necesita gestión, Salto necesita traer cosas que vayan sirviendo a la comunidad, y como bien sabemos, el movimiento Evita también es muy consciente que ha perdido una elección, respetuosa de respetar quienes han ganado a nivel provincial y nacional, y que tienen que dialogar para poder justamente conseguir consensuar, convenir acciones que lleguen al pueblo y que se sienta un poco más aliviado, así que por lo tanto estamos plenamente de acuerdo con esa acción. Bueno, Liliana, ¿tienen algún otro tipo de actividad que puedan difundir, planificada para los próximos días, para las próximas semanas? Mirá, el viernes pasado tuve una reunión en Arrecifes, respecto a la conformación, porque ahora hay una planificación nueva desde Levita, en el cual se van a trabajar tres ramas, el Frente de Mujeres, al cual pertenezco a nivel provincial, la JP, que es la de los jóvenes, y la CETEP, que es una agrupación dentro de la misma rama de Levita que se está conformando, y a nivel distrital, digamos, de la segunda, que es la parte que nos toca, ha quedado dividida en dos espacios, en el espacio correspondiente a, abarca el distrito de Pergamino, Arrecifes, Capitán Sarmiento, Colón, Rojas, Ramallo, de este lado, Salto y Pergamino, y bueno, en esos espacios quedamos coordinando ese pedazo, ese espacio, Pergamino, Carlos Ramos, y por Salto yo. Así que bueno, tenemos bastante trabajo. ¡Gracias!